Llamas Llama no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que Esto de tu esencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo era estar solo Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se volvió obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi alma no está sin ti Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si todo lo perdí Si todo se acabó No me enseñaste amor No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí?